estamos le voy a poner por cable tío un momentito voy a madre mía dónde va no tiene porque va a reiniciar lo es el sonido yo creo que tiene que reiniciar el el discor en el ajuste no le estoy hablando allí mía que no se le oiga sí sí probando desde el más allá vamos con la cuenta de mega pirata ya le he puesto 720 luciano mira ahora a ver si sigue dando el problema en la barra de abajo de abajo de la izquierda en la ruleta la ruleta rusa la ruleta dentada está conectado vete a voz y vídeo pero que trabajó el todo y restablece ajuste de voz pero porque se le ha quitado el micro aero que es que no sé qué es lo que le pasa al disco porque a veces a mí me pasa algunas veces y le doy ahí y cuando reinicia vuelve otra vez el sonido y windows y me pregunta es telegram no tiene charlas grupales cual telegram pregunto llamadas grupales no no tiene o sea el telegram por lo menos el de bueno podemos usar jitsi también tío es vía web y ocupan un poquito pero seguro que sería menos calidad de esto pero se escucha bien tío el disco el disco se escucha de maravilla muy bien en ello para ver si es windows miro a ver si iniciamos todo a la hora las me lo pudo el listón que se vea el disco No, pero estoy casi seguro que no es de disco. El Windows 10 está haciendo unas putadas con el tema de los permisos, que es flipa, tío. Hay veces que se le va la olla y te quita los permisos de un dispositivo y por la cara vamos. Si a este con cabras por ahí y todo. Si, si, probando. Ey, ey, si, si. Ey. 1, 2, 1, 2. Como en la feria, tío. La verbena de mi pueblo, tío. Como en la feria. Ey, si, si, si. El pipa arriba, si, si, 1, 2. Hacía así. Probando. Yo para mí, Jimmy, que es el Windows, lo que está diciendo Iván. Yo, eh. Te establece a usted. Mira a ver en los permisos, tío. En los permisos de Windows. Sí, sí, probando. Sí, sí, probando. Ey. Yeah. Jajaja. Jajaja. Fuele bienvenidos a Discord al día 13, viernes 13 por la noche. Voy a poner el chat en grande mientras. Cuarentena. Estamos en el canal de Iván en directo. Estamos Jimmy, David, Iván y un servidor. Mientras voy a poner lo que dice aquí. Ahora sí, ahora sí. Lo que tienes que hacer es pagar internet y no chupar del vecino. Ahí está Jimmy, David, Iván y un servidor. Ahora sí, ahora sí. Pero ahora viene el siguiente problema, el mapeo de mi mando. Porque no me lo cogí antes con el derrado la cara a 4. Pero qué mapeo en el que niño muerto. Vamos a probar, vamos a probar el problema 2. Yo he jugado con antes un Nota a la Play Doh. A ver, voy. Dale a un botón. Cualquier botón. Dale a un botón. ¿Y ahora? A ver, yo... A ver, espérate. Se ha salido uno, tío. Venga. No, no. A ver, el A. Hostia, pero no me joda que me han sacado a mí, tío. Pues se ha acabado todo. Yo ya está. Yo soy el 3, yo soy el 3. Espera, espera. Si me ha sacado... No, yo no. Yo soy el 3. Yo soy el 2. Iván. Pues yo no estoy, ¿por qué no estoy? No ve, no ve. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Venga. Vamos, balance. Yo, el que tengo... Golpes aliados, no. Por favor. Que somos muchos, que somos muchos y nos damos de hostias. Me estorba el ratón. Ahora. Las calles. Destruirte. Ahora, para escucharos, tengo que agachar la cabeza. ¿Por qué? Porque estoy escuchando desde el móvil. No jodas. Madre, qué lío, colega. Tío, me falla el PC. Ah. A ver. Johnny. JohnnyGin78 nos sigue. Johnny. Bienvenidos, Johnny, a este directo. Multi... Multidirecto entre... ¿Eh? ¿Quién ha puesto? ¿Habéis puesto? ¿Habéis puesto a mío, tío? Tío, tío. Sí. Sí, lo puso, Jimmy. Que somos cuatro y como hay mucho espacio nos metemos de hostias. Mira que lo dije, eh. Toma. Toma. Hala, hala, hala. Bueno, Iván. Tú que ves el chat retransmite... Ay. Es que os confundo con los enemigos. Tío, os confundo con los enemigos. Es que claro, yo veo al pixelado. ¿Al pixelado quién es, tío? Soy yo, soy yo. El pixelado. Pixelado. Pixelano. 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 Te veo muy pixelado, eh. Esa va a ser de la gráfica que no es una... 3070. El PC que lo tengo con RF. Nunca habéis estado en directo y ha tocado niño rata eso. Pues yo tengo una GTX 3070 que tiene a todos full y en juego a todos. Seguro que tu PC no puede. Tengo a la venta la One X, tío. Por 200 pavos. Con dos juegos y, vamos, y demás. Y me manda un nota, un mensaje. Dice, te la cambio por una 1080 y la X por One S. Digo, y te come un moho. Si vete una X y me ofrece una S. Tienes la... 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 La One X, tío. La tienen en venta. Si. A ver. En cuanto a la venta de cojón. Coño, te la vendo, tío. Te la mal vendo. Ay. Te la mal vendo. Yo... 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 Un pie pavos del rey. Te estoy llevando más por agua de mis compañeros... Si, con esto fuego maestro, tío... Si, con... Si nos dividimos, cuando en entendez en 4 con una historia, mejor. Cada uno con su pista. No se puede llamar de hostias para que nos dividir, eh... Pero, ¿porque yo...? No es porque yo. Pero, ¿porque no? Acepta mente. Con una pista de lettismo. Sí. Como carriles. Esto es Un shotelreinn. Un... Un shotelreinn . Ajajajajaja ¿Quién es Galo? Yo soy Galo ¿Quién ha hecho de Galo? ¿Mi amigo Jimmy? No, mi amigo Johnny Es que entre Jimmy y Johnny ¡Johnny, un saludo! ¡Es que ricasco! Ah, que es Johnny Johnny El Vasco, el del canal ¡Johnny! 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 ¡Vale, vale, tío! El gran Johnny, tío Espérate, espérate ¿Al pixelado le podemos dar? Sí ¡Eh, tío! El pixelado como el pollo El pixelado ¿Qué pasa, tío? Es que me da miedo arrimarme Oye, ¿qué nivel de dificultad habéis puesto? Dificultad de perdedores, tío ¿Verdad? Porque... Sí, no, bueno Oye, he puesto el autofire, ¿eh? Mira, mira... El autofire El autofire es para abajo, tío ¡El palo! ¡El palo! Para vosotros Para vosotros, los jugadores Toma, en todos los dicos Oye, ¿con qué mando jugáis o guay con teclado? Sí Me creo con el de Lucky Box 360 Yo estoy con el... Hostia Madre, 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 madre Toma, toma Estrellita, bonus Yo estoy con el de esto, tío Hostia, tío Hostia, la que me dice que me al amor con él a Estrella, tío Ya no se hace Yo me mantengo en el de allí Hay que hacer parry, ¿eh? Ojo, que estoy haciendo parry Hay que hacer parry Por favor, ocupe sus pistas, por favor Jugadores, ocupe sus pistas Aquí a lo loco No, vamos a hacer... Estamos en directo No podemos estar a lo loco, tío Hay que hacer parry, tío Por la noche de la jugadora Sí Con alcohol y demás, tío ¿Cuánto va a hacer la parry? Antonio, ¿tú quién eres? Yo soy el Axel de abajo Jugador 3 Espera, que te voy a pegar una moja No me peguen moja, míralo, míralo Oye, Jimmy, he hecho tío Dios Que tengo auto-fire, ¿eh? Blaze ¿Quién es Blaze? Jugador 2, por favor Coge el pollo, si es tan amable Sí Voy para allá No... Sin ánimo de lucro Mira Mira, me ha hecho parry Me ha hecho parry, me ha hecho parry Ah, ahora sí que me ha puesto piezo Toma Hostia, pula Escucha, ahí va uno Ahora acá para ahí va Hostia Agüedical ¿Por qué sale retro, hostia? Toma ya Ah, hostia, que sale una magia retro también Y todo Claro, claro Hostia, otra vez Otra vez Me cago en la puta del botón Soy de gatillo fácil, tío Mira, mira que combo ¡Combo breaker! ¡Combo! No muere el total. Tienes que darle a él, a mí. ¡Venga Antonio, dale! ¡Mira, mira qué combo! ¡Mira qué combo! 24 golpes. Ya está. ¿Dónde está, chacho? ¿Qué pasó tanto rollo? ¡Chola, chola! ¡Chola, chola, chola! ¡Venga! ¡Venga! Óscar dice que se pira, que se dé bien. Cuidado con el camino a la casa. Cuidado con la fase que da calambre. Verás, 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 verás. Míralo. A ver, Adam. Mazanica, ahí está. Iván, ¿hay alguien en directo en el canal? Pues ahora mismo somos cuatro. Somos cuatro. Está Johnny. Está Luciano, creo. Y nosotros. La estrella. Verás, verás cómo se da calambre la gente. La estrella. Espérate que piso el cable. Espérate que piso el cable. Espérate que piso el cable. Chudes, el personaje del Final Fight. Venga, va. El de los codos, el de los codos. Nos quedamos sin saber. El gordo. Un saludo para el no sé qué dijo el Luciano del EPE. El bidón, el bidón, ¿no? Un saludo para el bidón del EPE. Y para mi amigo Riquiniela. El bidón. El gordo pilo. Y el de las manitas, el de los codos. El pollo para Blaze. ¿Cómo se llama el bar de los codos? El de la peluca rara. Venga, para el metro. Un metro que quisieras tú. No, para el metro. Hostia, hostia, que hay gente ahí. Hostia, hostia, hostia. Sí, pero que soy yo, que me estás pegando a mí. Y a mí también, jugador 4 Adam. Me está aquí inflando, tío. Me había inflado a hostia ahí. Venga, dame pantalla. Sí, sí, aquí viendo las hostias como pare. Hostia. Cuidado que estás feliz. Hala, hala, hala. Johnny, lo que sigue, si nos puede confirmar si se sigue cortando el directo. Este tenemos microcorte por tener la 1080. Venga, ahí hay un Axel. Sí, 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 sí. Yo cojo la magia. Pues venga, tú, tú. ¡Tú pa mí! ¡Tú pa mí! ¿Cómo se hacía la magia, tío? No me sale la magia. Son dos botones. El de la derecha, el de la derecha. Eran estos dos, ¿no? Los de la derecha. El combo y el de coger las cosas. Cojones. Pero no la inflemos jamás. Hay un pollo ahí. Ni pollo ni pollo. Ojo, está inflando la chica, eh. Es que, es que... Por favor, mantenga la distancia de seguridad a los muñecos. Por favor, que nos golpeamos. Venga. Vamos, vamos. Estamos ahí todos. No, 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 no. Es que estáis como los niños, chicos, cuando jugan el fútbol del patio. Mira, un combo breaker. Ya está, tío. Venga. Hostia, tío. Alejaos, alejaos. Alejaos antes de saltar, cabrón. Se me ha escapado, tío. Se ha cabreado. Pero alejaos porque por ella, hostia, los colegas. Por ella, por ella. Ah, vale, vale. No, si yo reparto es que es la reparto. Yo, yo, yo pensé que es por ti. Eh, 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 que me tarda. Vaya paliza y malao. ¿Quién se ha puesto en el medio, tío, Iván? Daños colaterales, ¿no? Vamos allá, combo breaker y todo, tío. No tenemos ninguna estrella, ¿no? No, no tenemos más, tía. ¿Dónde estáis? Hostia, la que me ha dado, tío. Ala, 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 ala. No me ha pillado. Tío, ¿por qué me...? ¿Por qué...? Sí, ¿por qué me he quedado...? Sí, Antonio, pues tú ahora mismo estás ya muerto, eh. Vale, pero no sé por qué me ha chupido y chupido. Y tú también. Y mi abónimo reto también está muerto. Pero me quedan cinco duros más, ¿no? Pero si es que me han pegado más... Habéis pegado más hostia a vosotros que a los enemigos, cabrones. Míralo. Yo estoy ya... Eh, dice que a Galo se le corta algunas veces. No sé, yo lo escucho bien. Eh, aunque tengo que dejarlo. Nada, que dice Johnny que nos tiene que dejar. Ahí lo tiene. Johnny, un saludo, tío. Cuídate. Un saludito. Un saludo. Oye, a todo esto. A todo esto. Luego hay Discord. Digo Discord. Hay parcel por la noche in the night. Yo, si puedo, quiero. Si quiero por la noche. Porcentajes, David. Porcentaje aquí en números. Números. Dame números. Eh, yo por lo menos mínimo. A partir de once y media de la noche, nada. Estoy out. O sea, de once y treinta hasta afuera. Si, estoy out. Ah, vale. Es que lo tengo afuera también, porque... Como tengo la habitación al lado, la de la cría. Yo... Yo estoy a full ya hasta toda la noche ya. Quitando las once, que tengo que acostar a mi madre. Pues yo a partir más o menos de once y media por ahí, si me conecto. O sea, a once y treinta, eh... David está online, ¿no? Sí, más o menos. Vamos a ponerlo, va. A las once y media quedamos todos en el general. Venga, a once y treinta y dos en el general. Iván. Mmm... Podría ser. No lo descarto. Vale. No lo descarto, pero... Y si alguien tiene el MAME con alguna... Un parito de cuatro... No, yo... Escúchame. Eh... Perdona. Yo tengo el MAME con el run set entero. Lo que pasa es que te acuerdas las primeras veces que nos iba como un poco de lag. Pero lo podemos probar esta noche. Sí, hombre. Pues vamos a estar por aquí para probar. Vamos a estar por aquí para probar. Vamos a probar experiencias nuevas. Eso es como... Eso es. Sí. Es que es bueno. Como tan eres jovencito. Y te llevan de puta, coño. Vale, vale. Vale. Qué lima. Qué torre. Historia de la puta mili. Ya está, que no hay más enemigos. Está ahí golpeando al aire, coño. Autofight. ¡Que nos rompa todo! Tú, picate yo. Por favor, ocupen sus pistas. Gracias. Cada uno en sus pistas. Parece... Lo... Lo de los coches topes, tío. Toma los tres. Pise el pedal. No. Pise el acelerador. Pedal derecho. Toma. Toma. Com... 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 Combo breaker. Os pegáis, os pegáis. Os pegáis. Os pegáis ahora, eh. Os ha costado una pantalla entera. Os pegáis a la criatura, hombre. Os pegáis a la criatura, hombre. ¿Ahí va? Perdón. ¿Qué ha pasado? 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 Yo sin querer. Es que he escuchado al perro de atrás. Y ahí viene alguien, seguro. 25 golpes en todo el pecho 25 golpes en todo el pecho Tu sabes la de cooperativos de esos de 4 jugadores los que hay en mames? Por las tortugas ninjas que conozco yo Mira las tortugas ninjas El de los cintos El de los cintos El ninja ese que ha dicho el oscar El de los cintos El de los caballeros de la tabla redonda Creo que también se podían jugar en 4 Si claro El de los cintos 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 Tu tienes un knisteret Si dale dale Si perra Lo Yo soy el negraca. A ver, el jugador corre. Eso no es correr. No, eso no vale para correr. Hombre, no es correr como de ponerte a correr y... Es lo que le falta. Además, correr es maricona. Como ponéis al hombre de madre. Estáis ahí cuatro y saca el escudo otra vez. El pincelado no corre ni nada. Habéis dado cuenta de que el policía se llama Murphy igual que Robocop, tío. Hombre, homenaje, homenaje. A tope. Es como Robocop. David, vas a pillar. Dice Oscar, un poli a correr. A nosotros nos tiene miedo la policía. ¿Qué? Hala, perdón, perdón, perdón. A ti. Me he venido arriba, lo siento. Me he venido arriba. Esto no lo puedo romper, hombre. Yo creo que había cosas que podía romper, eh. Puta, me ha roto mi combo, tío. Joder. Sí, pero sí que... Por favor, ocupen cada uno su carril. Gracias. De arriba abajo. Jugador uno arriba. Jugador dos pistas central. Jugador tres pistas central. Jugador cuatro abajo. Por favor. Ya, tío. Y se pegan entre ellos. Yo lo explico como... O sea, es una comisaria, se supone. Entra aquí el del stand amarillo ese. Con las manos en los bolsillos. Como peligro por su casa, ¿no? Fianza, por lo visto. Y no le llegaba. Ah, porque el padre era policía. Sí. Le fue a traer un café y mi muñeco. Eh... Axel, coge esto. O el dos. O es el dos que coja la montana. El dos. Yo, sí. El tres. Ah, no. ¿Quién es? El dos. El dos. Por favor, el dos. Tiene el que menos vida tiene. El que menos vida tiene. El dos. A que la cojo yo todavía. Te da el uno. Te da el uno. O eso el uno. Ya está. Ya está. Ya ha mandado. Dale caña. Hostia. Dame pantalla, dame pantalla. Dame scroll. Hostia. Please. Toma parry. Toma parry. ¿Quién sois? ¿Quién sois cuatro? Hombre, Oscar. Si hay cuatro, es igual que un cuatro. Mira, somos. Podría ser. Yo el que salta. Mira, yo soy el Axel del futuro. Jajajaja. O sea, o sea, ahora por qué no salta, tío? El mío. El Iván. No. Jimmy, tú eres el Axel del Retro. Ay, Jimmy. Es Davey, no. Davey, tú eres el Axel Retro. Eh, yo soy Adam. El de la familia Adam. No, he dicho Davey. Davey, es Davey. David, por favor, manifieste aquí. David es la muchacha, ¿no? No, aquí eres el Axel Retro. Tú... Y mi, ¿no? Hola, yo quiero perras. Y una porra. ¡David! A David no se le escucha. Ha desaparecido. A ver, coño, aquí estoy. ¿Qué pasó? Ha tirado más que como un loco, ¿eh? Este, ahí va. Pero espérate, ¿que lo tenía yo? No me da cuenta que lo tenía, como te ha metido por el carro al contrario. Un pollo pa' Axel, pixelado, por favor. Que lo coja, que lo coja. Voy pa' allá. Voy pa' allá. Me habéis jodido el combo, tío. Que no hay, no, no. Que no hay combo. ¿Cómo que no hay combo? Pues ahí voy a decirlo, es un botón. Claro, pues un combo me da igual que sea con mucho, pero con un botón, pero sigue siendo combo. Que lo tengo en el gatillo derecho. No, yo el... En este caso, me mando dos sombitos. Ahí seo yo, ahí seo yo. Venga, que le queda nada. Vamos, vamos, chicas. Space, por favor. Oh, cuidado, cuidado con el... Cuidado con el que te lanza al lado. Hostia, hostia. Cuidado. Alguien ha dicho su último adiós por ahí, eh. Siiii. Eh. Puta, te jode el combo, eh. Eso, eso, ahí. Los tres ahí, punto. Ahí. Eh. El juego, amigo, aquí, en este juego, es que es la... La puta reba noche, tío. Nos quitamos más vida entre nosotros que... Si, 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 si. No, pensé que... Ha sido un craso error poner juego, amigo. A eso digo yo, la máquina solita. Es de modo aleatorio. Bien, mira, mira, es como un co-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Eh-e-e-e-e-e-e-e-eh. Tirarle unos donuts al suelo, a los polis para distraerlos digo. Quiera ser el Oscar, seguro. Quiera ser el Oscar. El Oscar, quiera ser. Vale, lo explicáis como un libro cerrado. os tigáis como un libro cerrado y con las gafas en pañal vale ahora somos solo dos habemos dos personas en el Twitch mi cuñado dice que bien te lo pasa mi cuñado se ha metido en el Twitch pero espera no puedo venir las puntuaciones vaya 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 omitid el carguero menú por fase 3 el comentario de ojo ojo que ha dicho el oscar que ha dicho el oscar es que no se si he acertado a repetirlo menú por rojo me estoy chiscando viendo capaz en este canal no apoyamos el consumo de droga solo de alcohol avancemos solo de bebidas alcohólicas y si son marcas vendado hacen daño, hacen daño hacen daño uuuh sabía que me cogía tío es que es lo que dice le falta la tecla lo de correr tío poderte ir por pata cuando... exactamente es que... hostia mierda pero aquí ya tiene una bomba porque esta bomba que viene ahora pero en mi casa si se apoya jajaja mira aquí mira como me han chuleo las estrellas mira mira el Axel Reto como me chuleo las estrellas jajaja y encima golpea y encima te dan por las pardas ahí en plan mira como se llama el del EP un saludo para el Liyón de Lep que nos estará escuchando jajajajajajajaj bitcoin yo Kyok No me ayudan. Pobre gusto rodeado. Puedes salir. ¡Ah! Soy una agonia. Cogeis los chavalitos para palizar. Ahora si chicos, a pasarlo bien. ¿Quién se despide? El Oscar, creo. ¡El vidón! ¡Mira el vidón! ¡Mira el vidón! Tu no estás al vidón, Iván. Venga, Oscar. ¡Mira! ¡Mira el vidón! ¡Venga, Oscar! ¡Dale al like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y dale al corazoncito! O a la campanita, lo que sea. ¡A la campanita! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! Un segundo, que necesito ir a… Me mantengo… Dame un minuto, un minuto. Ahora vuelvo. Me llaman. Hay que aprovechar la pausa para bailar, ¿no? Nada. ¡Está cagando! ¡Está cagando! ¡Está cagando! Estoy aprovechando para mirar los controles. Como lo tengo, configurado. Si dejáis botón apretado… No, esto no lo mentiré a Jimmy. No lo he visto, en serio. La verdad que no tiene alas ninguno. O sea, mira… Mira lo que estoy haciendo con el mando, tío, y no tiene alas ninguno. ¿Cómo has hecho, tío, lo del sonido, Jimmy? ¿Qué pasa, el sonido? Que ya no chirrie. ¡Ah, sí! 50 megabytes de banda para que lo consiera ese tío bien. ¡Hostia! ¿Qué es lo que tiene ahora tenerlo cableado? La verdad es que es una pasada. ¿Qué pasa al futuro? Los otros días las que hablé yo en la habitación ya de la cría y demás, digo… Al final he hecho lo del router, por cierto, que lo tengo que hacer en un tutorial… Que lo dijo Jaume… ¡Voy! 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 ¡Me cago! ¡Voy! ¡Ah, que podemos avanzar! ¡No pasa nada! ¡No es imprescindible! Yo tengo el ordenador en la primera habitación y el router lo tengo acá. En el otro lado de la casa, ahí. Todo cableado. Sí, eso me pasaba. Que tenía hecho, pero me faltaban puestos para el ordenador de mi hija y para… Sí. Claro. Y para el otro de streaming. Pues yo tengo aquí en el FlowGamer un Switch de estos de… 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 de RJ40i no sé qué. Claro, RJ40i. De… 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 de 8 puertos, 10 puertos. Sí, 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 sí. Y tengo un cable desde arriba para abajo. Me lo pasó un colega mío. Por la luz. Y la verdad que de puta madre. Por lo menos unos 40 metros de cable. Sí, 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 sí. Pues yo lo que he hecho ha sido aprovechar un router viejo que tenía ahí de Yacel. Lo he aprovechado para… para hacer esto, tío. Pero claro, tú… tú, Iván, es porque tienes varios… varios PCs. Lo he reconfigurado y… va de puta madre, tío. Además, además, incluso puede servir de… de… de amplificador, de Wifi, tío. Sí, yo tengo un amplificador. Tengo de la red de… de arriba, aquí abajo, para darle Wifi a mi suelde, tío. ¡Eh, eh, eh, eh! Tío, por favor, por favor. ¿Cómo te inflas, Antonio, tío? ¡Pero mío! La confianza, tío. Tío. Pero si es que estamos ahí por… A ver, los que estés en el medio mantienen… Tío, me está dando… Me estáis dando por todos lados, tío. Si me pongo para un lado, me pega, me pega Antonio. Si me pongo para otro lado, me pega. ¿De dónde estoy yo? Sí, adelante. El todo sí que no me veía, tío. Madre… Sí, si me estabas inflando… Esta fase es un caos total, eh. Es lineal total. Aquí ya no nos podemos poner en nuestros carriles, ¿no, Antonio? Aquí sí. En fila de a uno y a un metro y medio. ¡Eh, eh, eh! ¡Illo, Illo, Illo! ¡Illo, Illo, Illo! ¡Illo, déjame! La paliza que me ha dado en un momento, tío. Venga, da pantalla, da pantalla. ¡Rompe, rompe, eso! ¡Pollo, pollo! ¡Pollo, pollo! ¡Pollo, pollo! ¡Pollo, pollo, eh! ¡KFC! ¡Yo me quedo por arriba! Hay que darle a los pavos antes que a la pava, eh! Que se cheta en cuanto a los… Super sadomasoquistas. Super sadomasoquistas. ¿Quién ha sido? Yo. ¡No! ¡Avisad, avisad, avisad! Aísa 2. ¡Aísa 2! ¡Aísa 2! ¡Ahí está! ¡Ay, que pongo él! ¡Ahí está! ¡Aísa 3! ¡Ay, no! ¡Un pollo! ¡Para mí el pollo! ¡Voy a por el pollo! ¡No! No me gusta el ataque este relta, porque si no te silla el círculo, no hace daño al jefe. Si le haces un combo breaker y lo agarras, le quitas el chetao. No es que parpadean como perros, tío. Pero cuando lo agarras, parece que no, se te han chetao su cual. Me han matao, me han matao. Si, venga, dame, 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 Iván, dame, 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 dame. Toma, la han matao yo solo. La han matao yo solo, dice. Yo solo, el ultimo golpe, que vale. Mirad y le tengo pa' arriba. Yuken. Tengo que probar el aspecto, pero hacer que en cada esquina se pueda ver una cámara. O sea, si tenéis cámara y coger la imagen. Si, si, si. Y luego yo no vemos la pantalla al final, ¿no? No, no, lo que hago es que las ponga un chiquetitas, ¿vale? O bien abajo o a cada esquina. Pero tú te ves a ti mismo ahora mismo jugando. ¿Cómo, cómo? Si tú te ves a ti mismo jugando ahora en el streaming, ¿no, no? Eh, yo si. O sea, lo tengo arriba del monitor. Tengo... O sea, tú iba a... Es que no ves el juego, tío. ¿Cómo que no? Si tengo un monitor a pantalla completa con el juego. Hostia, que soy cuñado gamer, tío. Pero aún tienes siete monitores para hacer... Tienes... Espera, espera, espera. Que voy a mandar al grupo la foto para que se quede con la película de lo que... Para lo que eran los tres monitores. Exactamente. Para que me quede con la película. Si enviaste una foto, ¿no? Y diciéndote, lo dejaste ahí... Tengo hambre, tío. Los monitores. De tanto, me... Tengo hambre, tío. Pues bebe. Pues bebe. Tiene hambre, pues bebe. No, ya bebí mucha cerveza, tío. Es que los viernes tenemos la rutina de los colegas, tío. Hostia, que... Madre tía, esta qué coño le pasa en la cabeza. De tres a cinco... Bebemos alcohol, tí, con los pimientos. Cosa de mujeres, no te preocupes. Un saludo para todas las mujeres. Tengo ánimo de lucro. Venga, al suelo. Mírala. O sea, la tía esta, cada vez que me pongo a correr delante de ella, me da el taconado en la boca. Eran nueve fases aquí, ¿verdad? Se ha pasado por encima el agujero, tío. Es que el personaje este, de verdad, es que es chungo. ¿Cuál? El Obama este... Ah, el tuyo. Potenciado. Esa polla. Eh... ¡Lleva Ada, que pegue la patada y te pega la patada para atrás, ¿sabes? En vez de pagando. El pollo, Ada, el pollo. ¡Adam! Adam, Charly, el pollo. oye habéis visto alguno en la peli de ebora es la nueva es que ya no me hace gracia la vi hace tiempo pero ya desde los 40 ese humor ya me resulta empalagoso es que la tengo ahí tío pero no yo la vi la primera la primera parte lloré de risa pero la segunda esta parte el pollo la manzana esta parte me resulta empalagoso como ya sé de qué va hija puta me ha tirado como ya sé de qué va no me hizo gracia vi 15-20 minutos tío y me resultó empalagoso la magia la magia y esto de los rails y esto de los rails está muy enfatiz tengo ganas de pillar a oscar con un camión o en la cama hola 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 ¡Dame pantalla! ¡Dame pantalla! ¡Hostia! ¡Hostia! A que me tiran las notas ¡Dios! Le pongo las notas y no le rompo el puto escudo, tío ¡Ese es yo, eh! ¡Ya vamos a gastar! ¡Es que me llevo todo rodeado, tío! ¡El pollo para mí! ¡El pollo para Axel retro! ¡El pollo, David! ¿Lo he pillado yo o no? ¡No! ¡Está abajo! ¡Está abajo con el tío! ¡Corre que se enfría! ¡Que se enfría! ¡Manguita! ¡Manzana! ¡Hala! ¡Manuita para Adam! ¡Adam Sharlet! ¡La manzana para mí! ¡Aquí está la manzana como un perro malo! ¡Tengo hambre, tío! ¡Hoy la dieta del carajo, tío! ¡Madre! ¡A mí con botella, tú! ¡Eh! ¡Pero! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Has visto un amarillo con un tío, un negro con una botella me viene arriba! ¡Me quita la manzana! ¡Me quita la manzana, luego me quiere pegar con... ¡Me ha cogido el parrio! ¡Venga! ¡Avanzamos! ¡Bidón! ¡Eh! ¡Se la tiene que haber dejado a... a Dayu! ¡No! ¡No estamos! ¡A Dayu! ¡No he visto nada! ¡Que está aquí en el lado! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Métete del medio! ¡Métete del medio! ¡Ahí! ¡Tú cuando veas gente golpeando a otro te metes en el medio! ¡No pasa nada! ¡Eres inmune! ¡A las hostias amigas! ¡Ahora la tía está agüita! ¡La tía! ¡La excompañera nuestra! ¡De Axel Record! ¡No se parece a Kami, tío! ¡La del Street Fighter! ¡Y también! ¡Es un interés! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que tengo dos estrellitas! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pero espérate! ¡Hostias! ¡Es verdad, tío! ¡Pollito! ¡El pollo! ¡Pollito! ¡No te pongas por medio cuando lo veas! ¡Que se enfría! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hala! ¡Venga, gasta magia! ¡Ya! ¿Y ahora qué? ¡Ahora toca a ella! ¡Me esfuerzo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me! ¡Ahora vienen los circulitos rojos! ¡Míralo! ¡Los circulitos! ¡Los circulitos! ¡No te quedes en los circulitos! ¡Ahí va! ¡A todos juntos la tía! ¡Venga! 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 ¡Más salada! ¡Eso. ¡Otra vez! Iván! ¡Si ves gente golpeando a otra te pones en el medio! ¡No pasó nada! ¡Ya la tenía ahí! ¡A golpe, golpe! ¡A un lado! ¡Más salada! Mira, mira, mira. Venga, yo me quedo aquí esperando, eh. Cuando queráis. ¡Ah! Más refuerzo. Hostia, la polichunda, tío. ¡Ah! 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 Ya empezamos con el caqueo, ya empezamos. El caqueo, el caqueo, el caqueo. A este paso, escúchame, de lo que cobro yo del directo este, no os voy a dar un duro, eh. ¡Ah! 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 ¡Adiós! 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 ¡God y desgracemos. ¡Isla! ¡Ah! Amén! ¡Ah!